Hola a todos, bienvenidos una vez a mi canal Hoy vengo con un vídeo de las últimas compras de cosmética maquillaje Porque las tenía todas guardadas, he ido probando las cosas más o menos Pero os las quería enseñar, de hecho hay un par de cosas que no sé qué he hecho con ellas Pero bueno, ahora os comento Hay cosas de varias tiendas, así que espero que os quedéis para cotidiar que he comprado últimamente Vale, pues lo tenemos todo aquí Y vamos a empezar, por ejemplo Fui a Primark y compré unas limas de uñas chulísimas de Dumbo Bueno, os quiero decir que cualquier cosa que compro, en el mismo momento que la compro Las subo, subo las cosas a Instagram, a Twitter y a Facebook Lo digo para que estéis muy muy atentas Porque posteriormente es cuando hago los vídeos Entonces, si queréis saber las novedades, lo último que compro, etc. Os dejo en la cajita de información los links a mis redes sociales Para que me sigáis por ahí y no os perdáis nada Bueno, tanto por Stories por cierto, como por el perfil Pues como digo, fui a Primark y compré esas limas de uñas Perdón Esas limas de uñas chulísimas Son de, como digo, de Dumbo Venían en un paquetito y entonces hacían la formita O sea, estas venían así como así a cada lado ¿Vale? De la formita de las orejitas Y esta iba al lado Bueno, esta por ejemplo es así como, bueno, rosa con mogollón de purpurina Esta es así como, bueno, rayada No sé si tipo cebra exactamente tampoco Esta es de los dibujitos de Dumbo Y esta es la monería de Let's Fly, volemos ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos, ¿cómo lo leéis? No sé si lo leéis bien o no, pero bueno, Let's Fly Chulísima Esta es mi favorita Y me da pena hasta utilizarla Bueno, no sé, ni siquiera sé si la voy a utilizar O la voy a dejar ahí directamente para Para, de decoración, vaya Los precios, pues algunos los podré decir Los dejaré, los que puedan los dejaré Y los que no, pues, ya digo Es que como han sido varias cosas, pues no No controlo todo Era muy baratita Yo creo que eran dos o tres euros Una cosa así, todas las lemas de uñas que os he enseñado También compré en Primark Esta brocha A mí me pirran las brochas Las esponjitas de maquillaje, etcétera Y bueno, esta tengo montones Pero esta me gustó porque la vi diferente Así como en forma de pico Es para, se supone para contornear Aunque, no sé, yo creo que la utilizaré Creo Para aplicar la base de maquillaje Pero bueno, también viene bien para contornear en crema Con productos en crema Y la he probado un par de veces y no está mal Ya la he lavado, no ha soltado pelitos Sí que es verdad que alguno está un poco mal cortado Pero bueno, es insignificante Y el precio también muy económico Seguimos en Primark Cogí esto Que sí que me acuerdo que me costó 5 euros Porque Esto fue un caprichito Es como Una mascarilla Para el contorno de los ojos Una mascarilla de noche Para el contorno de los ojos Se supone que Cuando te la aplicas Por la noche Al día siguiente Tienes como los ojos más descansados Y más bonita la piel Yo la he estado probando Y la verdad es que no noto Ninguna diferencia Entonces pienso que para este botecito así 5 euros en Primark Me parece un pelín caro Pero ya digo Lo que quería era Como era algo diferente Pues probarlo Para ver si funcionaba A mí no me ha hecho mucha gracia Y yo por ahora Pues no lo volvería A comprar Quien sabe si dentro de un tiempo Noto algo y cambio de opinión Pero por ahora No lo volvería a comprar Esto sí que lo volvería a comprar Que es de Costó 4 euros Que lo pone ahí Es de La línea de vitamina C Que salió en Primark La verdad es que Solamente con este producto Pero sé que había una línea Bastante Bueno no sé Sean 4 o 5 productos Y este es un limpiador Energizante Que tiene como Como exfoliantes Como pequeños Pequeñas partículas Para exfoliar la piel Y me ha gustado mucho Además huele a naranja Y por cada otro dorito Me parece que está muy bien Lleva 150 mililitros Así que no sé si todavía está en Primark Pero si está comprando Porque está muy muy bien Ya os digo que tenéis que estar Para las novedades Pendientes de las redes sociales Mercadona También fui a Mercadona Y compré algunas cositas Compré Repuse más bien Esta crema De Para el cuello Y escote Porque La verdad es que Es una zona que olvidamos bastante Yo lo que Hacía Hasta conocer esta crema Era pues aplicarme Lógicamente La crema que me ponía en la cara Pues también en el cuello Y en el escote Pero La verdad es que Gastas un montón de producto Y esta parte Es mucho más delicada Que la zona de la De la cara Con lo cual Cuando vi esta crema Me fui directamente a por ella Cuesta 5 euros Y ya digo que la he repuesto Porque me va Muy muy bien Si os interesa Es de Sisvela Cosmetic Os puedo hablar un poquito más de ella Porque bueno Hablan De que es Digamos que es una copia De una alta gama Si os interesa Me lo dejáis en En comentarios Y Y os puedo Informar más O grabar un vídeo Etcétera Vale Pero bueno Por ahora Simplemente Esta pequeña información Esta es nueva nueva La otra la estoy acabando Prácticamente Y viene así A ver si le puedo quitar esto Que viene bastante ajustado Y la crema El bote Es este de aquí Bueno A mi me funciona muy bien Y para 5 euros Cunde bastante Y va fenomenal Así que yo Si que pienso Ir reponiendo Esta crema Que de hecho Es uno de mis 5 favoritos De Mercadona Que tenéis que ir Al vídeo de Mercadona También que grabé 5 favoritos Mis 5 favoritos En Mercadona De la colección Belbel Mate Ya os digo Que esta colección Ya os la enseñé Por Instagram Twitter Etcétera Pero os quería decir Que me había cogido Pues el Este delineador Que es el Que es el 203 Que se supone Que va con este Labial de aquí De los Mate Porque creo que si Vale Bueno Creo eh Esos labiales Que salieron Que son así Están super bien Me encantan ¿Por qué? Porque Son muy duraderos Los colores Me gustan mucho Y son super cómodos De llevar O sea Te lo pones Y te olvidas De que llevas Un labial Fijo Digamos Mate A mi me resecan Muchísimo Todos los Todos los labiales Fijos Así como más resistentes E intento O sea no hago más Que probar Y probar Y probar Para ver si alguno Me funciona mejor Incluso He comprado Algunos muy caros Y no me han funcionado Y mis labios No están Que van O sea no son los labios secos Ni acreditados Nada de eso Pero a mi me resecan Así que para que sepáis Que estos funcionan Muy muy bien De hecho Quería comprarme más tonos Pero bueno Al final ahí lo dejé Y este es otro Eh Otro de los labiales De todas maneras Si queréis Vamos a hacer un swatch Así os hago Por lo menos veis Así es que pigmentan muchísimo Este es un rojo Como oscurito Y el marroncito Que os he enseñado antes Lo he utilizado Una barbaridad Es que el tono Es precioso Precioso Es una pasada Y ya digo Funciona de maravilla Y luego los perfiladores También están muy bien Este es el que yo Pogí para este tono Y ya digo De Mercadona Compré algo más No De Mercadona No compré nada más Esto es lo que Últimamente he comprado Pero sí que fui Por ejemplo A Consum Y compré Alguna cosita Compré este tónico Facial Que se supone Bueno es con aloe vera Y se supone Que no lleva alcohol Y yo estoy buscando Tónico sin alcohol Y la verdad Se está muy bien Creo que es muy económico Dos o tres euritos O algo así Son 200 mililitros Y funciona de maravilla Yo lo voy alternando Con algunos que me gustan Un poco más Pero que este está Muy bien La verdad Para el precio que tiene Yo he necesitado un tónico En ese momento Y Consum Lo tengo al lado Así que allí que me fui Pero contenta Con la compra En Consum También compré Una de mis toallitas Limpiadoras Favoritas Que son estas De A ver De Natural Care Estas de aquí Son unas toallitas De agua micelar Dicen que desmaquillan Los ojos también Y la verdad Es que funciona Muy bien Para mí es una De las mejores toallitas Desmaquillandos Que he probado De hecho la chica En la perfumería Me dijo exactamente Lo mismo Sin que yo Le dijera nada Y es que Llevan como el tónico El agua micelar a la vez Están muy impregnadas Que eso me encanta Y no se secan Así que ya las podéis tener tiempo A no ser Claro Que las dejéis abiertas Lógicamente Pero si tenéis Un poquito de cuidado Son toallitas Que duran mucho Y funcionan muy bien Así que yo las recomiendo Muchísimo También En Consum Compré Aunque se puede comprar En muchísimas perfumerías Etcétera Pues cogí Este borrador De Este es de Bueno El borrador Este mágico Que todo el mundo Conoce Este es el light El más clarito Porque El otro Bueno Había dos tonos ahí Y el otro Bastante escurito Para mi Para mi tono de piel Y funciona Muy bien Yo hace tiempo Que lo utilizaba Luego empecé a probar Otro tipo de correctores Y al final He vuelto a este Me encanta la esponjita Me encanta El modo de aplicación Además es que No solamente un corrector Sino que lleva Tratamiento Para la zona Tan delicada Del contorno De los ojos Así que me ha gustado Mucho No sé si cuesta Unos 7 8 euros O algo así Pero vale la pena Porque funciona Muy bien Así que también Lo recomiendo Y Más por aquí Nos pasamos Directamente A Kiko Que solamente Compré Una cosa También os la enseñé Por las redes sociales Porque Es de esta colección Que salió Para allá De los enamorados Por allá Por febrero Una cosa así Y lo único Que me llevé Es esto Porque lo estuve buscando Estaba agotado En algunos Kikos Y al final Bueno Este es el Me llevé este Este es el El colorete Cocido Y no puede ser Más bonito No puede ser Más bonito Mirad Ya así lo vemos Súper bonito Pero Bueno Si os lo pongo Así mejor Y Veréis Lleva un espejito Y es Este corazón Tan bonito De aquí Que además Es que Tiene como partículas Y Partículas doradas Y entonces Yo lo utilizo Es más bien tipo Colorete iluminador Yo lo utilizo Digamos Para todo en uno Porque como Colorete Me parece O sea Para ponerme Luego iluminador Como que me parece Demasiado Pero es tan bonito El tono Que Que para Digamos Hacer un colorete Iluminador Para ponértelo De esta manera Súper bonito Os voy a Hacer un swatch Para que veáis Es súper Súper bonito Muy especial Como os digo Estaba además Que estaba Agotado O sea Os lo digo Y ese es el tono A ver Mirad Este todavía No se ha En la vida No se ha secado Pero este Creo que sí Este sí Este se ha quedado Seco completamente Este es que Le he puesto Un poquito más Y entonces Está tardando más Pero bueno Se quedan secos Y se quedan así De bonitos Vamos a pasar A Sephora En Sephora En Sephora En Sephora Cogí Alguna cosilla Este labial Que lo tenéis En Instagram Facebook Y Twitter Ese es de la Colección De una colección De Sephora Que El packaging Es súper bonito Cualquiera Es muy bonito Yo lo elegí Por el color Y por el Por el packaging Pero bueno Es que tenéis Infinidad de modelos De colores Etcétera Este así de tulipanes Creo que son Pues precioso Lo cogí Para este verano Ya me he pringado Todos los dedos Este verano Que es un Rosa Fucsia Precioso Tenéis Swatches Como digo Y fotos En Instagram Sobre todo Os vais directamente allí Pero bueno Para que veáis Súper intenso Pigmenta mucho Eso sí Os tengo que decir Que su durabilidad No es muy buena Este concretamente Creo que tiene Un punto mate Hay otros Hidratantes Este creo que tiene Un punto mate Sí Pero Aunque es mate Pero no es de los fijos Entonces Hay que ir Hay que ir Reaplicándolo Pero solamente Por lo bonito Que es Yo lo cogí Y su precio Es de unos 8 o 9 euros Aproximadamente En Sephora También cogí Esta Beauty Blender Para mí es Mi esponjita favorita Ahora Después os comentaré Otra que he cogido Que me gusta mucho La verdad Pero para mí Es mi esponjita favorita Y prefiero Digamos Invertir En En esta marca Porque me funciona Vamos Me funciona A las mil maravillas Y Y luego muchas veces Te vas gastando dinero En En esponjitas De otras marcas Y Y no te dan el resultado Que te da la Beauty Blender Para mí por ahora Es la mejor Aunque os digo una cosa Últimamente ya están sacando Unas esponjitas Que se parecen bastante A la Beauty Blender Cosa que antes Era impensable Porque eran todas como duras Diferentes Completamente Pero Ya se van acercando Con el paso del tiempo Ya le van pillando el truquillo A lo que es la Beauty Blender De hecho ya os digo Que después os enseñaré una Que me parece que está Muy muy bien Para el precio que tiene Esa es un poco carilla Creo que la compré Con algún descuento O algo Los 14-15 euros Creo que cuesta Una cosa así Pero ya digo Es que para mí Es mi favorita Y También cogí En Sephora Este labial De los Melted De Too Faced Los Melted Mate 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 Talic Que Bueno me gustaban todos Y al final Cogí este tono Que es El Break Up Make Up No sé si lo podéis leer ahí Y es este A ver si os lo puedo Este También lo tenéis En mis redes sociales Veis como me queda Veis swatches Etcétera Pero bueno Os voy a enseñar Un poco el tono Queda como metálico Es que el tono Me parece precioso Super original Es de los metálicos Y ese es el que más me gustó Pero vamos Yo me los llevaría todos Lo que pasa es que De baratos no tienen nada Porque rondan los 20 euros Con lo cual Ese es el problema Por cierto Huelen muy muy bien Cosas Más cosas Os había hablado de Mercadona Pero sin embargo Me había olvidado deciros Que también cogí Este labial Galact De la colección Galactic Que me gusta mucho Porque es un labial A ver si os digo El número Porque siempre estoy con el 01 Ese es el 01 El que más me gustó Fue este Pero está muy bien Porque no son fijos Nada de eso Son como Es como un brillo Hidratante con color Pero yo es que A diario voy así No me gusta llevar Los labios muy marcados O el maquillaje Muy exagerado Yo para mi trabajo Pues no lo considero adecuado Y me siento mucho más cómoda Si veo algo Pues como hoy Algo sencillo Porque Sí Porque lo necesito Porque creo que es lo apropiado Y ya los fines de semana Pues ya O los días En los que vayas a otro sitio Pues ya es diferente Y entonces pues Este tipo de labial Me viene muy bien Este es el tono Es muy chulo Y ya digo Es como un brillo Con un toque de color Y además Tiene un montón De luz Así que si queréis Algo de este tipo Pues ya sabéis Que este está muy bien Por cierto Huele también muy bien Lo abres Y como que huele A vainilla Bueno ya os voy a enseñar Una colección Antigua de Essence Pero que os quería decir Que bueno No os la pude enseñar en vídeo Sí que por el resto De las redes sociales Pero os la había metido aquí Y bueno Os la comento así por encima Es de la colección De invierno De la Glow ¿Cómo era? Snow Glow Snow Glow Creo que es O algo así Y cogí Tres productos Este es un Spray fijador Si no me equivoco Sí Un spray fijador Que la verdad Es que está Súper bien Es para fijar el maquillaje No es muy grande Pero Hace que el maquillaje Nos dure más A mí me gustó mucho La colección Muy bonita también Pero lo que más me gustó Fue esto De hecho Creo que me gustó Alguna cosa más Pero es que desapareció Estas cosas que pasan Y las brochas Que a todo el mundo Le encantaron Cuando las enseñé Por Instagram Mirad que cosa más bonita Quería deciros Que son súper suaves Y que funcionan súper bien Esta es para el rostro Y esta de aquí Es para Bueno Es para Es para ojos O bueno La podemos Esta está más cerrada La podemos Sí La podemos utilizar Iba a decir Pues para Para aplicar el iluminador Pero Bueno Es una brocha de ojos Y también Es preciosa Os la quería enseñar Simplemente Y hablando de colecciones De Essence Últimamente Essence ha sacado Una de las colecciones Para mí Más bonitas Que es la de Good Bites Good Memories Si no me equivoco Y no la voy a sacar aquí Porque he hecho Un vídeo específico Sobre ella Porque cogí prácticamente Toda la colección Excepto La bruma El spray La bruma El spray Pues el resto de la colección La cogí toda De lo preciosa que me pareció Y bueno Porque tuve la suerte De cogerla al principio de todo Si hubiese cogido Esta colección Al principio de todo Seguramente hubiese caído algo más Pero bueno No puedo ser Así que os dejo en la cajita de información El link a ese vídeo Para que le echéis un vistazo Y también hablando de De brochas Enlazando Os voy a enseñar Esta monería Que compré En un chino Yo la vi Y me la llevé Porque me parece Una chulada Va muy bien Es para ojos Y solamente Por la chorradilla De 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 lo de sirena Pues me la cogí Y ya ves No sé Si fuera un euro y medio Una cosa así O no llegaba No llegaba También os tengo que hablar De Tres labiales De nabla Que compré De una colección La colección También os la dejaré En la cajita de información Todo lo que no pueda decir En el vídeo Os lo Os lo dejaré En la cajita de información Son unos labiales Preciosos Son tres Pero yo no encuentro El tercero Venían en estas cajas Tan chulis Aquí dentro Así Vale Las tres Y También tenéis Fotos con estos labiales En Instagram Como os digo Luego los sacábamos Así Y bueno Pues tenemos El Lysergic Red Que es este Que es una pasada Es un rojo Impresionante Ya digo que Aunque tengáis swatches Pues os los voy a ir Haciendo De todas maneras Que bien huelen Huelen a dulce Es así como metalizado También Muy bonito Un tono precioso Y luego El que tengo todavía Aunque me falta el otro Este es el Berry Bite Que es así como Un tono más oscurito Como lila La pigmentación Es alucinante Este por ejemplo Para el invierno Me encanta Bueno los dos Me gustan más para el invierno Pero Y os tengo que decir El que no encuentro Bueno encuentro Que lo tengo por ahí Ya os lo Os lo enseñaré Bueno esto no voy a poder pronunciar Yo Baudelaire 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 Huelen super bien Duran mucho Buena calidad Etcétera Etcétera Pero si os digo la verdad Me resecan más Que los de Mercadona Fijaos que cosas Otra cosa que compré No sé si fue en Primorio en Maquillalia Porque voy alternando Fue esta Bueno vale Algunas cositas para cejas Ah no Este lo compré En Druni En Druni En físico Si me fui allí Y lo compré Porque allí también compré No en Druni compré solamente esto Vale En Druni si Pues compré esto Que tiene tanto éxito Se supone que Es un producto para las cejas Que Que En 90 segundos De aplicación o tal Te las deja como Como un tatuaje Para dos o tres días O algo así El producto es este Y lleva un pincelito La caja está un poco hecha a polvo Pero Era para enseñaros la verdad La iba a tirar ya Y lleva un pincelito En su plástico Que Lleva aquí para peinar las cejas Y para aplicar Digamos para Ser más precisos Con Con El producto Vale un pincelito Biselado A ver El producto en sí Bueno yo ya lo he probado El producto en sí Es así Ese es el tono que elegí yo Para mi ceja Yo os quiero hablar más de Esto es de L'Oreal Porque creo que no lo he dicho Es caro Creo que costó unos 14 euros Aproximadamente Igual me he subido mucho Pero 12, 13 Sí Más o menos Se llama Unbelievable 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 Brown Que es complicado de pronunciar Y Bueno la idea es muy buena Pero Yo no Acabado de Cogerle el truquillo Sigo intentándolo Se supone que te aplicas Con el aplicador que lleva Te lo aplicas en la ceja Después Con el biselado Digamos que Lo Perfeccionas Y después te las peinas Con el cepillito Sí que es verdad Que duran Duran pues un par de días Un día y medio Un par de días Igual sí Pero Ostras Que te lo tienes que hacer muy bien Porque si no quedan como antinaturales Y yo para las cejas Necesito que sean muy naturales Así que ya os contaré más Más adelante Más cosas De hecho Compré Estos Productillos También para las cejas De Catrice Y estos Digamos que son los que utilizo yo En mi día a día Cogí dos tonos Uno más clarito Que no me va muy bien Es así Tiene cepillito muy pequeñito Muy pequeñito Pero es muy preciso Este Para mí No Ya digo No me va bien Esto es que el tema de los tonos Es que ni los veo No es que no vea Es que no No Que no los veo Bueno supone que Bueno Este es semi permanente Y Es para Un look natural Eso es cierto El que me va mejor es este Que bueno vienen así El otro ya no tengo la La cajita esta Este me va mejor Es un tono más oscurito Y Bueno es que es el cepillito Es lo que os digo El cepillito Lo bueno es que es un cepillito Pues muy preciso Y bueno Para que os hagáis una idea Pues bueno Vamos peinando así Las cejas Las va rellenando Y las fija un poquito Pero Si Bueno para diario está bien Pero tampoco es una cosa Para decir Madre mía que maravilla Así que no sé Siempre voy pegando cosas De cejas Y Y bueno Y ahora que me acuerdo de una cosa Os diré Lo que más me ha gustado Que encima ha sido lo más económico Pero ya lo enseñaré en otro vídeo Porque no tiene nada que ver con este También os quiero enseñar En Primor también compré Estas dos cosas Esta crema De ser un concentrado Anticelulitis Que es de Redwell Que es una marca muy económica Tres eurillos que me costó Y la verdad es que A ver No me funciona mal Porque Me hace lo mismo Que cualquiera De De alta gama Digamos Para este tipo de producto Ya sabéis No solamente hay que poner crema Y ser constantes Sino que La alimentación Y el ejercicio Es Esencial No penséis que esto va a hacer milagros Con lo cual Bien La verdad es que por 3 euros La voy alternando también Con algunas mascarillas Mascarillas no Con algunas máscaras Y Y la verdad es que No me está yendo nada mal Y en el mismo pedido Cogí esto Que me han hablado Muy bien De él Que es el Iluminador de Weebo O Weebo Deluxe Que es este De esos que llevan Que llevan Un pincelito Y va saliendo el producto Le vamos dando así Y va saliendo el producto Y la verdad es que ilumina Muy bien la zona Y me está gustando Y también Es muy económico Con lo cual También me gusta este producto Eh Que más cosas me quedan Pues sí Me falta Que fuimos Fuimos Sí Fuimos A Lidl Y compré Esta De la marca 100 Este gel Anticeolítico Hablando de anticeolítico Bueno efecto calor Y la verdad es que Nada de nada No vale para nada Es que es reafirmante Y relajante Sin parabenos Lo gracioso de todo Es que de efecto calor No tiene absolutamente nada Porque yo sé que he probado Algunos Que ponen que tiene Un poquito de efecto calor Y tal Y no sé Pero es que este No tiene ni efecto calor Me hace desconfiar Muchísimo de todo Entre este y este Yo me quedaría Con el de Revuel Aunque de Revuel Es verdad Que es un poco Densa la crema Y esta es más ligera Así que Para verano Igual vendría mejor esta Y para invierno Mejor la de Revuel Pero bueno Ahí lo dejo Y también el Lidl Tener es Un Bueno una colección Que sacaron De contornear Pero que sigue Por ahí los productos Y Entonces Nada Yo me cogí Esta paletita de contorno Porque me Me gustó La veo Pues para iluminar Y para contornear Me parece que está Muy apañadica Y Y es Bueno son productos En crema No están mal Son productos en crema Para trabajarlos en crema Unesas Y bueno no están mal Y luego de la misma colección Otro día además que fui Cogí estos dos productos En tubito Y os tengo que decir Que este es un iluminador Y este Es un primer O sea Un primer Pero yo decía Un primer que Porque el iluminador Lo tengo claro ¿Vale? Un iluminador Es un iluminador Este es un iluminador Y Y es bonito Es bonito Lo vamos extendiendo También está en crema Claro Es bonito Pero el primer Yo no sabía exactamente A qué se refería Con lo del primer Y estaba leyendo Y no sé No sé Pero Tiene un tono así Como más rosado Y no sé Y no sé muy bien Bueno al final Lo utilizaré Digamos Es que no lo sé Para ojos Para rostro Para mezclarlo Con la base de maquillaje No lo tengo muy claro Porque además Tampoco lo especifica En ningún sitio Y lo he estado buscando Desesperadamente O sea No lo sé Pero que están En los productos La verdad Creo que Les voy a sacar partido A las tres cosillas Y eran muy baratitas Y luego Estamos acabando ya En ¿Has dicho esto qué es? Vale En Druni Sí, me lo había enseñado En Druni ¿En Druni? No En Primor Que son muchas Cosas En Primor Físico Aquí en Valencia Compré Estos capullos De seda Por 1,99 euros De You are the princess Que me encanta la marca Porque tiene cositas Muy graciosillas Muy baratitas Muy a muy buen precio Y son unos capullos De seda Que dicen que bueno Esto es la bomba En Entre las asiáticas Y Y veis Y entonces Es para exfoliar Entonces te lo pones Te lo mojas un poquito Te lo pones en el dedo Te exfolias Y luego además Dicen que Pone ahí como que son reutilizables Yo he utilizado uno Y yo no me he apañado Yo no me he apañado Pero bueno Que yo no me apaña No significa que no sean Que no sean útiles Pero seguiré Intentándolo Gracias Son un rato Y originales También Allí también compré Este champú de Batiste En seco Que para mi es mi favorito Mi favorito me refiero A la marca Batiste Porque cualquier olor Cualquier tipo de champú Batiste Me gusta Pero esto no lo había visto Yo siempre intento comprarme El que es específico Para morenas Para que no me deje Tanta película blanca Y esto es lo que mola Mola porque Además dice que te tapa Las canas ¿No? Entonces cuando estoy ahí Medio medio Pues me ayuda a disimularlas Así que está muy bien Este es El Divine Dark Para que lo sepáis Porque yo no lo sabía Y esto Es la esponjita Que os dije De Dermacol Ya no sé dónde la compré Es la verdad Que os decía Que me gusta Mucho Y eso que Que me costó Tres o cuatro euros ¿Por qué me gusta? Porque es Muy blandita Y se parece mucho Donde tengo la Beauty Blender Ahora os la enseño Mirad La más pequeñita Es la Beauty Blender Y además es más rosa Un rosa como más flúor Y esta es la de Dermacol Vale Más o menos Son Más o menos Son iguales En cuanto a A ser blandita ¿No? Digamos Y eso es lo que más me gusta Esta es más grande Y esta más pequeña Me sigue gustando más La Beauty Blender Por su tamaño Por su consistencia Pero que se acerca muchísimo La de Dermacol A la Beauty Blender Así que esta vez Han acertado Los de Dermacol Muy bien Muy bien Porque Probablemente Compré Más esponjitas De este tipo Y me queda Una última cosa Que es Un espejo chulísimo Que compré en Teddy Esas tiendas así Tipo Chino Que tienen absolutamente De todo Y era tan mono Que lo cogí Madre mía Esto os lo voy a No sé cómo hacerlo Para que No lo veáis No salga todo por ahí Pues es eso Es rosa Con un lacito Monísimo Tipo Hello Kitty Y mirad Esta es la parte de atrás Esto se hace así Para apoyar Lo podemos apoyar O lo podemos llevar así O yo que sé Si nos queremos hacer looks Pues viene súper bien Para mirarnos Para tal Bueno La verdad es que me parece Súper cookie Y súper también Muy barato 4 euros Una cosa así Igual Bueno me lo estoy inventando Pero por ahí va la cosa Bueno y todo esto Es lo que os quería enseñar Bueno de hecho Hay dos cosas Tres con el labial Tres cosas que no encuentro El labial Una cosa para cejas Y Un iluminador súper chulo Que también Un iluminador Que también llevaba Como Tratamiento Jolines Y os lo tengo que enseñar En el próximo vídeo Lógicamente Así que nada Espero que no se os haya hecho Largo Pero es que os lo tenía que enseñar Porque si no se me van acomodando Las compras Si no quería Y nada Espero veros muy prontito En el siguiente vídeo Mua